...del Perú ha dado una sentencia, un anuncio, en verdad, clarísimo. Dice que Lima está sobrepoblada de palomas y que éstas podrían representar una amenaza, sobre todo porque, dicen, hay algunos temas respecto al excremento. Éstas aves que podrían poner en peligro la salud de algunas personas. Un excremento, además, que está regado por cuanto monumento y parque hay en Lima. Así es. Bueno, Rosana, fíjate, son más de 30 enfermedades las que uno puede adquirir o las que puede transmitir el excremento de las palomas. Una de ellas es un hongo letal que se aloja en el cerebro, que terminó esta semana por cobrar la vida de Santos Reyes, un paciente que estaba pasando por un tratamiento con corticoides por leucemia y este señor murió a causa de este hongo que le transmitió el excremento de la paloma. Vicky Zamora se ha metido al tema y nos trae resultados de qué tan dañina es la presencia en exceso de estas palomas en nuestra capital. Para el mundo, el símbolo de la paz. Estos plumíferos personajes, sin embargo, se están convirtiendo en la pesadilla de varias familias limeñas. Soy María Luz Quinteros, vivo en Santiago de Surco, y mi casa se ha convertido en la casa de las palomas. A ver, ¿qué he encontrado ahí? Muy bien, a la hora de hacer limpieza, ahí está. ¿Qué es eso? Es un animal, de estos hay varios. Un día mi nieta encontró en la cama, por eso es que ellas no quieren venir. ¿En la cama? En la cama. Mi esposo acaba de fallecer. Una de las causas ha sido el hongo que se alojó en su cerebro, producido por las heces de las palomas. Estas galantes pechugonas han dejado de ser las mensajeras universales de la paz para convertirse en indeseables inquilinas que no solo bombardean la ciudad, sino que también propagan virus y bacterias nocivas para la salud. Lima está sobrepoblada de palomas. En los últimos días, la expansión de estas aves ha generado alarma en la población, ya que en los últimos días... Ahora se conoce que las heces de estas aves pueden transmitirnos a los humanos varias enfermedades. Las palomas están por doquier. En los parques, los postes, las pistas, los cables, las veredas y en los techos. Y desde ahí, parecen vigilarnos sigilosamente. En realidad, usted y yo y todos estamos inhalando los hongos, que son el diamante y el tococo. ¿Por qué? Porque eso es abundante en las heces de las palomas. Entonces, cuando se secan las heces, eso se convierte en polvo. Y ese polvo el viento lo lleva y entonces todo el mundo los absorbe. Son ratas voladoras y que dañan mucho a las personas, a los niños. Efectivamente, son las palomitas, son nobles, son buenas, pero contienen dentro de su interior un virus que va a afectar y va a matar a nuestros niños. Esa es la verdad de las cosas. Que las palomas tienen microbios, ensucian las calles. ¿De qué estamos hablando? Que no deben ver las palomas, deben ubicarlas a otro sitio y llevárselas. No es solamente el caso del señor que ha fallecido, sino también de las criaturas, de los más pequeñitos que se van a jugar allá, tocan el piso, tocan las bancas que ya están con esas heces ahí. Nadie tiene por qué matar a las palomas. Las palomas son del reino de Dios. Alguien tiene que refutar a lo que yo estoy diciendo, estimados amigos, estimados hermanos. Entre la vida de una paloma y su hijo, entre la vida de una paloma y su nieto, entre la vida de una paloma y su padre, un anciano que tiene menos defensas, ¿qué eligen ustedes? Hace unos días, la muerte de un anciano nos hizo verlas con más desconfianza. Se supo que Santos Reyes había contraído el hongo de la paloma y que esta cepa se había alojado en su cerebro. Desde entonces, la población se encuentra aterrorizada ante la posibilidad de contraer este hongo. ¿Qué fue exactamente lo que le pasó a su esposo? Bueno, mi esposo murió por un hongo que no se había alojado en su cerebro. ¿Es el producto de las palomas? El producto sí, de los excrementos de las palomas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Su esposo tenía contacto en esta zona, en su vivienda? ¿Hay muchas palomas? Acá en mi casa, en los techos, viven las palomas a mí, también porque muy pocos se usan los techos. Y también caen sus excrementos aquí en el jardín. La familia Reyes vive en El Callao, en una zona donde los postres de alumbrado eléctrico se han convertido en el hogar perfecto de las palomas. Y en donde los parques y jardines, como el de esta familia, están invadidos por estas aves. Mi esposo comenzó a tener dolor de cabeza. Se quejaban los dolores de cabeza. Y después, yo siempre le veía, ella comenzó a echarse a la cama, no quería levantarse, no sé que estaba cansada. Y comenzó a sentir que sus piernas, cuando caminaban, como que cojeaba, se perdió el gloria. Este señor de 79 años, padecía de leucemia, por lo que su sistema inmunológico estaba debilitado. El hongo, que se encuentra en las heces de las palomas, ingresó a su organismo, se reprodujo y se expandió a través de los ganglios por todo su cuerpo. Ataca al sistema nervioso y produce una infección. Una infección generalizada. Una infección generalizada, pero principalmente en el cerebro. Existe conmoción en los peruanos. Nunca antes se escuchó que la muerte de un hombre podría ser ocasionado, entre otras cosas, por las heces de las palomas. Las palomas, lamentablemente, ya se están constituyendo una plaga para la humanidad. Desgraciadamente, son seres vivos que tienen derecho a la vida, pero cada cual en su lugar. Cuando yo termino de limpiar, siento una picazón terrible en todas las de esas de acá. Como yo barro, estoy con el excremento de la paloma y sus pulgas, todo, todas esas heridas que me han hecho de tanto rascarme. Es que en su casa las palomas tienen un montón de bichos. Pero las heces son los que contaminan y nosotros, el público, contribuimos a eso, dándole de comer a todas las palomas. No debemos de alimentar estas palomitas porque nos dejan unos microbios tremendos. Aparte, cuando tú te sientas en el parque, ellas todas te ensucian. Entonces, evitemos, pues, el que le gustan los animales, que lo lleven en su casa, lo pongan en su jaulita y bienvenido. Yo creo que la insensibilidad del ser humano es atroz. Está bien que entre seres humanos nos destrocemos, pero dejemos a los animales que vivan. Bonita son las palomas, pero más vale la salud de mis hijos, de mis nietos. No comparto la idea de eliminar a estas aves porque bajo ese concepto tendríamos que eliminar a muchos animales que evidentemente también causan perjuicio. Me hicieron una biopsia en el seguro por la mancha que tengo y después se voy a ver el resultado. Ahora tengo otra mancha. ¿Le ha salido otra? Sí. Similar a la que me ha hecho la biopsia. Ahí tiene. María Luz Quinteros vive sola desde que su casa es habitada por las palomas. Sus hijos y nietos prefieren no visitarla más hasta que se mude de este palomar. Mis nietos no pueden venir a traerse conmigo porque tienen miedo, tienen asco a las palomas. Y no quieren venir. Mi abuelita, porque tu casa es de las palomas, la casa de las palomas la han puesto. O sea, sus nietos ya no quieren venir. Y no quieren venir porque tienen miedo. Dice, abuelita, múdate, múdate para poder estar contigo. Al principio, cuando las palomas arribaban cada día al techo de su vivienda, creyó que las aves llegaban porque el ambiente era tranquilo y agradable. Sin embargo, los problemas comenzaron después. Sin que nadie lo percibiera, la cantidad de palomas fue creciendo significativamente. Lo que originalmente había sido un par, de pronto fue media docena, luego una decena. Y hoy son casi imposibles de contar. Abrió usted la puerta y dice el olor a excremento. Mira, es un olor que está penetrado ya. Entonces es desesperante. Míralo, que tengo cubierto. Eso está para limpiarse. Con la lluvia, eso se hace un lodo y cuando se seca, pues es horrible. El olor es insoportable. Es insoportable. Tengo el mismo problema en la cochera. No sé. Esa es mi molestia. Yo me quiero mirar. Estoy angustiada. Y ahí se mueren los pichones. Caen ahí. Usted ve que hay olvidación de la suena. Es desesperante. Todo en mi caso es prudente. Su principal problema es el excremento. Conforme crece el número de pichones, aparece con mayor frecuencia restos de suciedad. Las aves parecen entrenadas y cual aviadores de combate han desarrollado una excelente puntería sobre la ropa que coloca en el tendal. He tenido que cubrirla así con este... con calamina. Mire cómo está. Mire cómo está. La ropa tarda una semana para secarse. Porque está cubierto. Es que no tengo de otra. Por eso no es... Usted me contaba que estaba pensando hasta vender su casa. Sí. La estoy vendiendo, estoy buscando dónde mudarme porque yo ya no puedo ir acá. No sé qué solucionar. Ahora estoy más aterrada con lo que salió en el diario que se me enseñó. Pero el terror también llega por las noches ya que puede encontrar este animal caminando por sus sábanas. Un día mi nieta encontró en la cama por eso que ellas no quieren venir. ¿En la cama? En la cama porque como los los caraluz dan a los dormitorios esto es un animalito que camina. ¿Y eso para con la suciedad? Con las heces de las palomas los tendrán en la sala no sé pero siempre.